Siguiendo con todas las cuestiones vinculadas con las repercusiones que generó esta votación en la legislatura, estamos en comunicación telefónica con el Intendente de la Capital, Germán Alfaro. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos, por su tiempo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días a ustedes, Chico, y muchísimas gracias por permitirme y darme la oportunidad de llegar a todos los tucumanos. Intendente, cuando después de la sesión hubo conferencias de prensa, hablaron distintos referentes, entre ellos el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y puntualmente en sus declaraciones Jaldo dijo que el gran perdedor se llama Germán Alfaro, ni siquiera se sentaron a trabajar ni operaron en referencia a los legisladores del Partido de la Justicia Social. ¿Qué tiene usted para apreciar al respecto? No, no, no. El vicegobernador está muy equivocado, está fuera de foco. El gran perdedor de todo esto son los tucumanos. Son todos los tucumanos los que perdieron. Por la falta de institucionalidad. Y esta falta de institucionalidad, ¿cómo baja? Baja en cascada, como veníamos conversando nosotros en otras oportunidades. Esto tiene que ver con el autoarmarse de los vecinos de Barrio Diza. Esto tiene que ver con el crimen del bollero de Villa Angelina. Esto tiene que ver, creo que, anoche con la muerte de otro ciudadano. Esto tiene que ver con la falta de desempleo, con la falta de empleo, mejor dicho, en la provincia. Esto tiene que ver con la falta de seguridad en nuestra provincia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en un estado de anoche, en donde nos da el ejemplo, el propio estado, vienen cascadas de abajo. Nosotros no participamos de la sesión, porque nosotros los únicos responsables de esta situación es Manzur y Caldo. Manzur y Caldo han sumido a la provincia en esta situación, situación de la que nosotros tenemos que salir. Yo había manifestado ya en entrevistas anteriores al diario La Gaceta, en donde había manifestado y había dicho de que hay dirigentes que somos diferentes. Hay dirigentes que somos distintos. No tenemos por qué participar de una interna del gobernador con el vicegobernador, si los dos son los responsables de que la provincia se encuentre en esta situación. Los dos son los únicos responsables. Entonces, nosotros tenemos que mostrar que sí hay tucumanos de buena fe, que sí hay tucumanos que quieren cambiar esta situación. Pero acá quien perdió, sin lugar a dudas, son los tucumanos. Te reitero, falta de institucionalidad terrible de lo que nosotros venimos hablando. Y esto tiene que ver con la salud, con la educación, con la inseguridad, con que los vecinos estén armados en Barrio Diza, con todo ese tipo de cosas. Intendente, le quería preguntar, porque en la misma intervención con los medios, en esa conferencia en donde habló Jaldo, hizo referencia a él a que esto no significa una ruptura del bloque, habló de la relación con el gobernador. Ustedes de afuera, ¿cómo está viendo esta situación? Él dijo que no está quebrado el bloque oficialista dentro de la legislatura. ¿Cómo analiza lo que ha pasado a partir de hoy y de ahora en adelante? Porque esto abre un nuevo camino en el escenario político. Y mirá, es una lástima. Las consecuencias de todo esto la están padeciendo los tucumanos, la padece nuestra provincia. Que el gobernador y el vicegobernador se enfrenten por un cargo que encima le corresponde a la oposición. Que se enfrenten por un cargo que no cambia la vida del gobierno. Y es totalmente lastimoso. Yo creo que le están haciendo daño a la provincia. Le está haciendo daño a la provincia. Tanto Mansur como Jaldo le están haciendo daño. Ahora podrán dar las explicaciones, podrán juntarse, podrán decir lo que quieran. Pero hay una realidad. La realidad es el daño que se le está provocando a la provincia. ¿Y por qué digo el daño que se le provoca a la provincia? Porque esto lo conocen las provincias vecinas. Esto lo conoce el país. El hecho de que un gobernador y un vicegobernador. Porque los dos forman parte del poder ejecutivo. Los dos forman parte del poder ejecutivo. Entonces, que un gobernador y un vicegobernador no estén de acuerdo en las acciones a desarrollar. Quiere decir que no hay un gobierno con coherencia. Quiere decir que no hay un gobierno que esté asimilando e interpretando lo que la gente quiere. ¿Quién ha salido debilitado en este planteo de esta interna? Entre el gobernador y... Entre ellos dos, la gente. Pero entre ellos dos, le pregunto. Entre ellos dos, más allá de la gente. La Defensoría del Pueblo. ¿Qué puede interesarle a la gente? ¿Qué le puede cambiar la vida a la gente? Más aún, cuando el Defensor del Pueblo es un hombre del propio gobierno. Cuando el Defensor del Pueblo tiene que defender los intereses del pueblo, como se dice. Pero si es un hombre del gobierno, ¿qué interés se va a defender? Intendente, ¿qué opina de los opositores, de los radicales? Los dos radicales que votaron con el jaldismo y de los dos ex, ahora integrantes de Fuerza Republicana. ¿Qué opinión le merece sus votos? Sí, mirá, Názaro. Siento convocatorias todos los días de gente, de opositores, a la unidad de la oposición. Acá no se trata de diferencias ideológicas, acá se trata de prácticas políticas, las que nos tienen que diferenciar. Y por supuesto que me diferencio tanto de la Unión Cívica Radical, que me da lástima que hayan votado de esta naturaleza, como también de Fuerza Republicana, que quiere mostrar a la sociedad una función de un quiebre de su bloque. Sí todo el mundo sabemos que él mandó a votar dos para allá y seis para acá. Usted dice que lo de Fuerza Republicana fue la puesta en escena. No nos mientamos, por eso te digo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cuáles son los tucumanos que coincidimos en las prácticas políticas leales. Claro, claro, claro. No tenemos diferencia ideológica, porque la política y la sociedad está prácticamente desideológica, no tiene ideología. Están en una etapa en donde los partidos políticos han dejado de ser la cantera de dirigentes políticos. Claro, claro, claro. Entonces, en este momento buscamos por lo menos los hombres que sean de bien, que tengan buena intención, que tengan buena voluntad. ¿Como quiénes? ¿Como quiénes, por ejemplo? Hay opositores que están entregados con uno o opositores entregados con otro. Eso es lamentable. Y yo escucho y con mucho silencio los escucho, porque constantemente están convocando a la unidad, salgamos ya, el acuerdo ya. ¿El acuerdo con quién? ¿Con dos de Jaldo y cinco de Edad? Pero, hermano, por favor. Usted se está refiriendo concretamente al intendente de Yerbabuena, Mariano Campero. No, me estoy refiriendo a Fuerza Republicana. Si Fuerza Republicana mandó a votar a dos para el Estado y se atuvieron seis con Manzul. Esa es la realidad. Y los radicales se fueron directamente a dos con Jaldo. Y después nos vienen a convocar que ellos son la oposición. Que ellos son los que levantan la bandera de la oposición. En ese escenario, intendente, le hago una consulta, planteando este escenario que usted nos está comentando. ¿Qué posibilidades ve usted de unión de la oposición? ¿Alfaro y quién más? Mirá, falta mucho tiempo, Názaro. Van a tener sorpresas. Van a tener sorpresas. Falta mucho tiempo. Pero nosotros hoy estamos transitando por un camino coherente. Estamos transitando por el camino de la institucionalidad, de lo que corresponde. Eso queremos transmitir a la sociedad que hay dirigentes que son distintos y diferentes. Y que queremos otro tipo de cosas. No nos separa ningún tipo de ideología. Pero sí de prácticas políticas. Las prácticas políticas que están llevando a cabo hoy, quienes también dicen ser de la oposición. Y después te convocan para una oposición unida. Como queriendo decir, si vos no te incorporás acá, sos vos el responsable. No, de ninguna manera. Intendente, lo quería sacar un poquito de este tema y llevarlo a una situación que, bueno, casó mucho susto el fin de semana, que es lo que ha pasado con el mercado del norte. Y le quería consultar qué decisión se va a tomar desde la intendencia, porque venimos de proyectos y de presentaciones como para recuperar este espacio que es el mercado. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Mirá, primero quiero decirte que sí, que sí está el proyecto. Estamos actualizando los precios en el Gobierno de la Nación. En el Ministerio de Obras Públicas está el proyecto. Incluso le comuniqué y conversé con algunos cuesteros de lucha. Segundo, yo el día miércoles, tipo mediodía, voy a tener un informe completo, porque en este momento están trabajando uno de los principales referentes en las provincias de estructura, como si también funcionarios de la municipalidad, tanto de la Dirección de Catastro, como también de la Dirección de Defensa Civil. ¿Quiénes me van a brindar el informe al mediodía? Y al mediodía tomar la determinación de qué es lo que se va a hacer. Intendente, siempre está fresco el recuerdo de lo que pasó en el ex cine Parravicini. ¿Qué informe tiene usted con respecto a esta estructura? ¿Existe riesgo de algún tipo de colapso inminente? No me quiero adelantar, me suscribimos acá, lo no, en el diario. Es un edificio de más de 140 años. No me quiero adelantar a nada, solamente quiero esperar el informe que voy a tener el día miércoles al mediodía de la gente que está trabajando en este momento, y de ahí seguramente tomaremos una decisión. Intendente, antes de que terminemos la conversación, le quería hacer una última pregunta. Usted recién dijo que vamos a tener sorpresas. ¿Puede darnos así una pequeña pista de por dónde puede venir esa sorpresa? No, 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 seguramente me comprometo que por lo menos cuando la tenga cerrada la sorpresa, son los primeros que se van a la noticia. ¿Falta mucho? ¿Falta? Digo, para saber cuánto tenemos que esperar. Y si no tenemos, ¿dónde está el candidato, Carolina? No sabemos si se vota en voto, si se vota en septiembre, si hay paz. No hay paso. No, no, no hay que apurarse a ese tipo de cuestiones. Intendente, le agradecemos muchísimo. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y le reitero, tanto a vos, Názaro, como a Carlos, el hecho de permitirme llegar a todos los tucumanos. Gracias. Un saludo. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, el intendente Germán Alfaro. Refiriéndose a todo este ruido político que se generó en la legislatura. Gracias. Gracias.